Aún en la era digital, la llegada del cartero a las casas genera gratitud y complicidad. Este primero de marzo se celebra el 263 aniversario del nacimiento oficial de los servicios de correo en Cuba. Los trabajadores de Granma logran resultados superiores. Los indicadores más significativos que tuvo la unidad de correo del municipio Cautocristo fue primeramente el cumplimiento de los planes de ingreso en el año 2018. El incremento del servicio a domicilio, tanto de bultos postales internacionales como el pago de giro, el pago de la seguridad social, la asistencia social. Nuestro municipio tiene el privilegio de tener a las 11 de la mañana ya haber distribuido la prensa a los suscriptores, tanto estatales como particulares. El municipio de Cautocristo es referente de la calidad en la provincia. Los mejores resultados que alcanzamos durante el periodo lectivo 2018 están referidos al sobrecumplimiento del plan de ingresos totales, que terminamos un 100,7% que nos da la posibilidad de estar entre las mejores provincias del país. Otro logro que alcanzamos durante el periodo lectivo está referido al control interno, es decir, su efectividad. Durante el periodo no tuvimos ningún hecho delictivo. Muestra de ello fue que en la decimotercera comprobación al control interno nacional salimos con la calificación de bien. Y aparejado esto está la informatización de las oficinas de correo, que estamos en un 92,5%, la más alta del país, en el grupo empresarial de correos de curva, que posibilita acercar el servicio al cliente. Los servicios de correo se actualizan y sirven a terceros. No obstante, la llegada del cartero siempre es bien recibida. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.